¡Brutal! Terrible guerra de vecinos. Familia aterrorizada. Entró a la casa y los quiso apuñalar. Denuncian agresiones todos los días. Estamos viendo las imágenes. Esto es lo que sucedió. ¿Sí? Estamos en vivo y en directo en el lugar. Jessy, estás en vivo y en directo en el lugar. La imagen es contundente. Esto es de noche. Esto es lo que sucedió. Guerra de vecinos. Entró a la casa y los quiso apuñalar. Jessy, estamos en vivo y en directo. Tuyo. Ahí está, mirá. Mirá cómo se pelea. Mirá el palo. Mirá. Así es. Tuyo, tuyo. Estamos ubicados en la zona sur de la provincia de Buenos Aires justamente por una guerra entre vecinos. Hay una persona violenta que acá acusan la mayoría de los vecinos con los que hablamos, llamado Uriel. Esta persona se encarga de hostigarlos, de amenazarlos. Incluso hasta ha llegado a golpear a gente acá. Hoy estuvimos hablando con Celeste, una de las víctimas, que ayer, en el día de ayer, en su casa, ingresó él con sus amigos a golpearla, a golpear a los familiares de ella. Fue realmente terrible la situación que vivió. Pero estamos acá con vecinos que acusan a esta misma persona, Uriel, de ser una persona violenta y de querer adueñarse del barrio. Estamos acá con Norma. Esa es una de las vecinas que también tuvo un inconveniente con él, o varios por lo menos, ¿no? Norma, buenas tardes. Está Carlos en el piso. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por atendernos. ¿Qué es lo que sucede con este vecino? ¿Qué es lo que pasa con esta persona violenta? No solamente es el violento. Hay varios violentos que hacen grupos, se pelean entre ellos, y después se juntan otra vez y empiezan a amenazar a la gente. Son parásitos que están todo el día drogados, la familia no actúa. Yo vivo enfrente, me tienen amenazada, que me van a poner una pistola en la boca, que me van a pedrear la casa, y no se puede vivir así. Ahora se pelean... Porque están todo, todo el día... Se pelean en la puerta de su casa. Estamos viendo las imágenes. Es lo que sucedió la noche pasada. Estamos viendo. Bueno, se pelean ahí. El chico, ese Uriel, se peleó con el dueño de la casa... Sí. ...y le dijo que le iba a poner una molotov. Bueno, ese día se pelearon todos. Resulta que el otro día están todos juntos, porque se la pasan acá. No puede salir. Yo quiero salir a cortar el pasto, no puedo. Ya hace cinco años me quiso matar con una piedra, le pegó a mi marido. Sí, sí. Y a mi hija también. Entonces, estás acobardado, no te dejan pasar. Y acá le tapan todo. La familia, la madre y la abuela, que iniciaron todo, le tapan todo. Le tapan todo y no se puede. No saben lo que hacer. La policía pasa, no hace nada. Señora, discúlpeme que la interrumpa, porque estamos viendo imágenes de lo que es esta guerra entre vecinos. ¿Sí? Con palos, con cuchillos. Estamos viendo precisamente lo que... Ahí está. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Todos con palos. Hay hasta perros que están corriendo en el lugar. Se pelean. Y se matan. Se pelean. Una consulta. Acá, anoche, por ejemplo. Sí, sí. Ahí le hace Pablo una consulta. Una consulta. Estaban con una cuchilla. Sí, por eso decía, Pablo. Sí, a ver si tenemos y sabemos si esta persona, Uriel, tiene antecedente. Y te pido por qué. La forma en la cual revolea el palo y frota sobre el piso es típico de tumberos. Por eso, uno que conoce un poco más es típico de tumberos. Ha estado detenido esta persona, entiendo. Sí, 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 hace poco salió. Hace poco salió. Esa forma del palo de ponerla en el piso, de arrastrarla, ¿no? Sí, eso es típico de tumberos. Bien. Eso es típico de tumberos. De arrastrarlos. Sí, estuvo detenido. Lo veo todos los días. Bien. ¿Por qué estuvo detenido? ¿Usted sabe? Ah, no tengo idea, porque yo mucho no los conozco. Ahora lo conocí, porque yo le decía el del pelito rubio en la cabeza, y ahora me entero que es Uriel, que es el que estuvo preso. Pero se pelean entre ellos y al otro día están todos juntos. Por la información que tenemos, Carlos, él estuvo detenido cinco años, según por lo que dijeron varios vecinos, por haber tenido un conflicto con un policía. No sé si tuvo algún tipo de enfrentamiento, por lo cual estuvo, justamente, detenido cinco años. Y recién, por lo que también nos habían mencionado, dos meses, o sea, hace dos meses exactamente fue liberado y empezaron a haber más problemas en el barrio. Bien. Fede, ¿quiere hacer una pregunta? Sí, señora. Ahí le quiero hacer una pregunta a Fede. ¿Cuál es el origen del conflicto entre estos vecinos? ¿Hay alguna fecha puntual, algo puntual que usted diga, acá empezó todo? Y no, porque son violentos, los pibes toman, fuman, se drogan todo el día, no hay control, y están en la casa. Parece una granja no de rehabilitación, sino de habilitación. Porque nadie trabaja allí. Porque la madre se sienta ahí, ve cómo se droga. No, nadie trabaja, nadie trabaja, son parásitos que están todo el día tomando y drogándose. Ahora, señora, usted dijo... Y acá la familia nada, la familia nada. Usted dijo recién que uno de ellos fue hasta su casa y le dijo, te voy a poner un arma en la boca. ¿Qué fue lo que sucedió? Sí, ya está. Porque la gente, llaman 911, pero nadie dice nada. Y como soy yo la que veo enfrente y molestan, salgo, le digo, pueden bajar la música o pueden dejar de jugar a la pelota. Porque no te dejan dormir a ninguna hora, a la tarde, a la noche, a cualquier hora. Entonces dice, la vieja de enfrente, le voy a poner la pistola en la boca y me querían apedrear la casa, todo. Pero no es la primera vez que amenaza. Tiene dos denuncias penales, porque ahora la tuve que hacer. Anoche yo los veía ahí, sacando filo a la cuchilla y revoleándola, como dice usted, que hace para todos lados. Y toman y toman y uno no sabe cómo van a reaccionar. Bien, Mati. Porque es así. Todo el mundo lo ve. Todo el mundo lo ve. ¿Qué tal, señora? Muy buenas tardes. Le habla Matías. No sé si alguien quiere... Sí, sí, ahora hablamos con más vecinos, pero Mati le quiere hacer una pregunta, Mati. Justamente, ¿qué dice la policía cada vez que ustedes la llaman frente a estas situaciones que a ustedes no nos dejan vivir en paz? Pasan de largo y los saludan. Ah, bueno. O sea que la policía no hace absolutamente nada. No hace nada. Uno dice... Están... No, porque lo primero que te contestan es... ¿Están con la música adentro? ¿Están afuera? ¿O qué? No. Y nunca te solucionan nada. Nunca solucionan nada. Ellos esperan que nosotros seamos asesinos, que matemos a alguno de ellos. Entonces los otros van a estar bien. Pero no puede ser que el rol de ellos de cuidarnos a nosotros, nos deleguen a nosotros el... Yo no voy a permitir que mi hijo venga y que se mate con alguno de ellos. Y los demás vecinos... No vale la pena, son basura. Señora, ¿y los demás vecinos o solamente usted? Sí, justamente, no es la... Ahí está, ahí está, sí, sí, ahí está con más vecinos, dale. Norma no es la única vecina que denuncia a este vecino violento del barrio. Bueno, muy buenas tardes, ¿tu nombre? Erika. Erika, bueno, te conecto, permiso, por este lado voy. Perdón, la despedida. Sí, estamos ahí. Erika, contanos bien cómo es la situación en el barrio a partir de este vecino Uriel, que todos acusan, bueno, de la violencia que ejerce hacia ustedes. Buenas tardes. Yo no lo conozco a este chico, pero sí es de todo el grupo, supuestamente que se juntan acá en la esquina, no solo acá en la esquina, sino en la 876 y 852, que también se juntan ahí, hacen líos, se creen dueños de la calle, no dejan pasar a los vecinos, a veces salimos con los autos y se ponen en medio de la calle, como que ellos son dueños de toda la calle. Como que tienen que pagar peaje. Y tenés que estar peleándote con ellos. No sé qué se creen, o sea, como que se paran ahí y vos tenés que pasar despacito, o si no, esperar hasta que ellos se dignen a que te dejen pasar. Y me parece que no es así. Erika Fede, quería hacer una pregunta. Sí, buenas tardes, Erika. A ver, es una pregunta complicada la que te voy a hacer. La señora hace minutos dijo que ahí consumen droga, pero ¿hay posibilidades que en ese lugar también se venda droga? Y es toda la cuadra, o sea, estamos cansados de que están ahí, que se juntan en las esquinas. Es, acá estamos en la 852 y 875, y bueno, en la 876 y en la 852 también, se juntan ahí. A veces de pasada se ve que se están cambiando cosas. Llamamos a la policía y la policía viene y pasa de largo, o si no, cuando ellos se van, ahí recién aparece la policía. Ahora, señora... Entonces, como que está todo arreglado, la policía como que pasa de largo. Señora, la otra vecina habló con respecto a que le pusieron, o le amenazaron con ponerle una pistola en la boca. ¿Usted fue amenazada? No, 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 yo no tuve problema. Solamente que yo digo, porque ellos se creen dueños de la calle y se ponen así en las esquinas, vienen con las motos, hacen ruido a cualquier hora, sea a la madrugada, a la noche, a cualquier hora molestan con las motos, empiezan a hacer wheelie. Llamamos a la policía y la policía nada. No hace nada, estamos desprotegidos. La verdad que es una vergüenza para la policía de acá, de esta zona, que no hace nada. Es como que está arreglado con ellos, con todos los que se consumen y todo. Discúlpeme que la interrumpa. Esto es lo que sucede, esta imagen del medio, lo que sucede. Esta es una noche en el barrio, así se pasa una noche en el barrio. Fijate, una, dos, una de las personas ya tiene un palo en la mano y dijo, ahora nos vamos a pelear. Y ahí le dice, vení y peleá. Ahí voy, Erika. Ahí le dice, peleá. Arrastra un palo, como diciendo vení, en una invitación a pelear. Por atrás pasa un vecino y dice, vos no te metas. Y lo saca y le pega un palazo. Le dice, no, al otro, vos tenés que venir a pelear. Esta es la imagen que estamos viendo. Mirá, otro sale con el palo, otro palo. Hay tres palos. Hay hasta una chica con un palo. Esto es brutal. Son 10 personas en el lugar. Si ni más lejos, te voy a contar algo. Ahí voy, Erika. Ahí voy. Un segundo, nada más. Para contar la cantidad de personas que estamos viendo en esa guerra de vecinos y una familia, que es la que denunció esto, que está aterrorizada. ¿Por qué? Se pelean en la puerta. Entró a la casa y los puso a apuñalar. Esto es lo que sucede. Esto es lo que pasa en el lugar. Son 10 personas peleándose. Estamos cansados. Ahora, Jessy. Y no quieren hablar por miedo. Incluso una es la víctima de esta persecución, vamos a decirlo, con este machete que él pasa en el asfalto, tal cual estabas mencionándolo. La familia, justamente, de Celeste, no quiere salir a hablar después de que habló hoy, más temprano, por miedo. Ella tiene miedo de que le pase algo. Pero hay más vecinos acá, justamente, que también están en la misma situación. Sí. Dame un segundo, nada más. Que son vecinos que están en la misma situación. Un segundo, nada más. Estamos viendo lo que sucede. Denuncian agresiones todos los días. Esta es la pelea. A la noche, el barrio es esto. Esto es lo que sucede en un barrio, en la calle de un barrio. Hay familias aterrorizadas. Se pelean. Guerra de vecinos. Se pelean entre...